Cáscaras de papa rellenas de pollo búfalo. Los ingredientes para cuatro porciones son los siguientes. Aceite vegetal, tres cucharadas. Papas medianas, cuatro piezas. Charola. Brocha. Los ingredientes para el relleno son los siguientes. Cebolla cambray, tres piezas. Queso azul desmoronado, media taza. Queso cheddar rallado, media taza. Pechuga de pollo pequeña, una pieza. Salsa picante, media taza. Sal, una cucharadita. Pimienta negra molida, una y media cucharadita. Mantequilla a temperatura ambiente, dos cubos. El procedimiento para las cáscaras de papa es el siguiente. Con un tenedor, pica las papas varias veces. Colócalas en la charola y hornea a 200 grados por una hora. Retira las papas del horno y deja enfriar. Corta por la mitad de las papas. Retira con la ayuda de una cuchara el centro de la papa, dejando medio centímetro sobre la cáscara. Con una brocha, barniza con el aceite vegetal las cáscaras de papa y hornea por 10 minutos a 230 grados. Retira las cáscaras del horno y aparta para rellenarlas. El procedimiento para el pollo búfalo es el siguiente. En una olla con agua hirviendo, coloque el pollo con la ayuda de unas pinzas. Hierve el pollo y retira. Desmenuza la pechuga de pollo. Derrite la mantequilla en el horno de microondas por 15 segundos. En un recipiente, agrega el pollo, la salsa picante, la mantequilla, la sal, la pimienta y mezcla. Coloca la mezcla dentro de las cáscaras de papa. Agrega encima queso cheddar y queso azul. Hornea a 200 grados hasta que el queso se haya derretido. Pica finamente las colas de cebolla cambray. Sirve y decora con cebollín picado. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.